Gracias por este debate sobre el estrés hídrico, la sequía que sufre Europa, porque manifiesta de forma clara que las consecuencias del cambio climático son desiguales y asimétricas. La mayor parte de la población europea que vive bajo estrés hídrico lo vive en los países del sur de Europa. 22 millones de personas concretamente en mi país, en España, que desde otoño, en el que empezó la época hídrica, miramos al cielo, porque las lluvias han disminuido un 35%. Y también esperamos que esta situación cambie en los próximos meses, porque si no España entrará en lo que podemos llamar ciclo seco. Pero en las sequías también miramos al suelo, porque nuestros embalses están a un 44% de capacidad y en la cuenca del Guadalquivir están, por ejemplo, por debajo del 28%. Esto hace que las cosechas de secano se han perdido, prácticamente están muy afectadas, pero en las de primavera la situación puede ser tremenda. Los agricultores de Jaén pueden perder el 80% de su cosecha de olivar y en las peores circunstancias perderla todo. Por lo tanto, comisaria, sí se van a necesitar ayudas, pero no redirigir solo las que tenemos, sino ayudas adicionales. Y por otra parte, quiero manifestar en esta Cámara, nosotros somos los más ambiciosos a la hora de pedir medidas para cambiar el cambio climático, porque somos los más afectados, pero queremos también planes realistas. Por eso no es normal que en el reglamento sobre absorción de emisiones por el uso de la tierra, España, un país afectado por la desertificación en buena parte de su territorio, sea el segundo país después de Suecia en que sea más obligado a estas reducciones. Por eso les pido sensibilidad, les pido que tengan en cuenta esta distribución asimétrica, injusta, de las consecuencias del cambio climático en Europa en los países del sur. Y lo tengamos en cuenta en las medidas adicionales, pero también en las propuestas conjuntas para reducir las consecuencias del cambio climático. Muchas gracias.